Una ex maestra de educación especial en Montana tuvo relaciones sexuales con un estudiante aproximadamente 25 veces, incluidas citas ilícitas en su clase, de acuerdo a lo manifestado por el adolescente a las autoridades. Las acusaciones hechas por un ex alumno de Capital High School en Helena con respecto a su ex maestra, René Helena Carter, fueron reveladas luego de que un juez ordenará a los funcionarios de la ciudad que las liberaran el martes, informa Helena Independent Record. El director de la escuela, Brett Santo, notificó por primera vez a las autoridades en junio de 2015 que Carter y el adolescente, que entonces tenía 17 años, fueron atrapados teniendo contacto físico inapropiado en una escalera en la escuela a principios de ese mes. Los funcionarios de la ciudad y los fiscales del condado revisaron las imágenes pero afirmaron que no mostraban ningún contacto sexual entre el alumno y Carter. «Soy consciente de que el distrito escolar se investigó por sí solo para ver si había alguna evidencia que respalde eso», dijo el superintendente de las escuelas públicas de Helena, Jack C. O. P. P. S. A. K. R. T. V. El distrito no encontró ninguno en ese momento y remitió el asunto al departamento de policía, e investigaron con los mismos resultados.